Estas jornadas se enmarcan dentro de las políticas institucionales de la facultad en cuanto se refiere al ingreso, la permanencia y el egreso y básicamente este tipo de jornadas está pensada para los estudiantes principalmente estudiantes del ciclo básico de primero o segundo año en un encuentro con graduados y egresados que ya están desarrollando su ejercicio profesional de esta forma puedan contactarse, puedan compartir experiencias y de alguna forma ir generando ese vínculo con la profesión a la que ellos han elegido Estas jornadas cuando surgieron iniciales surgieron como un incentivo a los estudiantes del ciclo básico para poder fomentar las distintas áreas de inserción profesional ir más allá de las áreas clásicas conocidas entonces por eso invitamos a un espectro de egresados que están trabajando en distintas áreas Para esta tercera jornada estamos contando con una gran cantidad de inscriptos que estamos superando las ediciones anteriores